Solo se quebrará aquel liberal, aquel que dice hermanito así como está viviendo, así va por el cielo, pero tú sabes cómo estás viviendo, delante de Dios. ¿Qué tal mi hermano si estás viviendo en albiterio? ¿Qué tal si estás viviendo en fornicación? ¿Qué tal si estás en borrachera? ¿Qué tal si eres un idólatra que todavía te gusta practicar fiestas paganas? Además, Jesucristo dice en Mateo 7.21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Jesucristo dice, muchos en aquel día me dirán, Señor, pero si yo era cristiano, Señor, pero si yo era el que más diezmaba dentro de la iglesia, Señor, pero si yo di todo el terreno que se dio para tu obra, Señor, pero si yo mandé todos los cementos con que se hizo la fundición, Señor, pero si yo puse todo el blog, Señor, Señor, es que si yo di toda la arena, ¿y eso qué? No vamos a ser salvos por obras para que nadie se groníe, dice la Biblia. Efesios 2.8 dice que no vas a ser salvo por las obras, o por todo lo que has dado dentro de la obra, eso es parte del Evangelio, mi querido hermano. Bendito sea Dios. Pero vienen días, dice Jehová, en los cuales vendrá hambre a esta tierra, pero no hambre de ese pan, de esa comida, de esa agua, sino hambre de escuchar palabra de Dios. Muchos, muchos van a desviar esa palabra que hoy están despreciando, muchos van a desviar, oír a aquellos predicadores que hoy no los pueden ver, porque en aquel día, ese hambre va a ser terrible, porque dice la Biblia, que viene el día terrible de Jehová, dice Jehová, capítulo 1, versículo 14, dice, viene el día grande de Jehová, en los cuales será un día terrible, donde dice la Biblia que ahí gritará el valiente, si no se arrepiente, donde ahí gritará el borracho, si no se arrepiente, donde ahí gritará el homosexual, si no se arrepiente, donde ahí gritará la lesbiana, si no se arrepiente, donde ahí gritará el idólatra, si no se arrepiente. Bendito sea Dios, aleluya, donde ahí gritará el desobediente, el opositor del evangelio, el que se opone a esta palabra, el que dice, bueno, si solo se debe replicar dentro de la iglesia. La Biblia dice, el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, inspirado por Dios, dice, en la segunda carta de Timoteo 4.1, dice, Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redalgúe, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos en los cuales muchos, y hoy estamos en estos días, muchos han apartado el oído de la verdad, y se han vuelto a fábulas, se han vuelto a enseñanzas elocuentes. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea Dios por su palabra, que aún nos habla, a tiempo y fuera de tiempo, bendito sea Dios. Aleluya, por eso el llamado de Dios es urgente, mi querido hermano y amigo, que nos pongamos a cuenta y estemos a cuenta delante de Dios, porque si la muerte te sorprende, mi querido hermano y amigo, y estás viviendo en pecado, ten por seguro que al cielo no vas a entrar. Así llevas 30, 40 años dentro del evangelio, pero sigues viviendo en pecado, al reino de los cielos no vas a entrar. Con el hecho que tengamos el nombre de cristianos, seamos pastores, evangelistas, predicadores, diáconos, ancianos dentro de una iglesia, pero si hay pecado, al reino de los cielos no vamos a entrar. Es necesario vivir una vida recta, una vida en santidad delante de Dios, aleluya. Ahora, esta palabra que muchos hoy desprecian, esta palabra será oído en el día final, cuando estemos delante de Cristo, y Cristo empezará a pedir cuentas a cada uno, la pregunta es, ¿cuál será tu excusa delante de Cristo en aquel día? ¿A qué su dirá Señor? Pero si yo no oí tu palabra, si la oíste, pero te hiciste del tonto, te hiciste del oído sordo. Pero bien dice Proverbios 28, 9, que el que cierra sus oídos para no escuchar palabra de Dios, su oración también será abominable el día que desee de Dios. Aleluya. Por eso hoy, mi querido hermano, hay palabra tajante, hay palabra chocante, pero la palabra chocante es dura, mi hermano. Es irritante cuando el ser humano está viviendo perdidamente delante de Dios. Por ejemplo, si yo te menciono que los adúlteros si no se arrepienten no van al reino de los cielos, pero ¿quién se va a enojar? Si tú eres cristiano, estás viviendo bien, ¿para qué te vas a enojar si yo estoy predicando de la palabra para los adúlteros? Si los que se van a enojar son los adúlteros porque han dejado, si es hombre, ha dejado a su esposa con hijos y hoy está viviendo con el amante, pues esos son los adúlteros porque están teniendo relaciones sexuales fuera realmente de ese matrimonio, están viviendo con otra mujer que no es la esposa. Y los adúlteros dice la Biblia, primera carta de Corintios 6, 9 en adelante, que si no se arrepienten al reino de los cielos no van a entrar. Quizás si eres 3, 4 años dentro del Evangelio, tú que eres parejita, eres esposo, pero realmente no estás casado, la Biblia dice que estás viviendo en fornicación. ¿Qué estás esperando? Si llevas 3, 4 años dentro del Evangelio, ya decidiste seguir a Cristo, pero no te has casado, ¿qué estás esperando? La Biblia dice, mi querido hermano y amigo, en primera carta de Corintios 6, 9, que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. ¡Aleluya! Bendito sea Dios, por eso, mi querido hermano y amigo, es necesario estar a cuenta delante de Dios, el llamado de Dios es urgente, porque vienen días terribles a esta tierra donde ahí el valiente va a gritar, donde dice la Biblia, temblará como un ebrio, pero no estará borracho, pero será de miedo, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Tienen días terribles a esta tierra donde hoy el hombre está gozando, a través realmente de esta vida, incluso gozan el pecado, pero en aquel día, cuando venga ese día, gritará, pero no va a gritar de valentía, gritará de miedo, gritará de cobardía, hoy todo aquel que dice yo soy el macho de la casa, allá va a ser macho, pero gritará de cobardía, de miedo, porque será un día terrible, porque la ira de Dios se va a desatar sobre esta tierra, y vienen días aún malos todavía, no es porque sean profecías nuevas, porque esa profecía ya fue dada por Cristo, que a esta tierra vienen pestes, vienen terremotos, aleluya, viene hambre, vienen enfermedades, vienen de todo a esta tierra, pero ¿quién es el que nos puede librar? Solamente Cristo, Cristo, no va a ser tu dinero, porque dice Sofanías, 1.18, que ni tu oro, ni tu plata, podrá salvarte en aquel día, sino solamente el poder de Dios, y cómo estás delante de Dios, aleluya, así que mi querido hermano y amigo, debemos de estar preparados, porque la muerte nos puede sorprender, la muerte nos puede sorprender en un momento, mi querido hermano y amigo, o Cristo venga por su iglesia, pero si no estamos preparados, ¿qué va a hacer con tu vida? ¿qué cuenta le vas a entregar a Dios en aquel día? excusa el ser humano no va a tener, así que en esta hora de la mañana, es un gusto poderte saludarte, y de la misma manera llevarte palabra, en este lugar, así que Dios te bendiga, y seguimos predicando.